Todavía algunas cuestiones no han caminado como deberían de, otras ya están en la mesa de la negociación, están caminando y están siendo resueltas unas a medias, otras totalmente, pero falta todavía ya definir algunas cosas importantes. Tenemos que respetar cualquier cosa, cualquier acción, cualquier manifestación que se dé. Obviamente, si alguien está consciente de la problemática y de que la solución debe llegar lo antes posible es el gobierno del Estado. La gobernadora y el secretario Jorge Guzmán, a todo el mundo le consta que se la ha llevado en la Ciudad de México el secretario con el apoyo de la gobernadora, negociando esta situación.